Les decíamos hace un mes a los magistrados en general que actuaran de forma correcta, que aplicaran la ley, que no se dejaran presionar por el PRD y por el gobierno de la ciudad. Le decimos al magistrado presidente Armando Hernández Cruz, a la magistrada María del Carmen Carreón Castro, al magistrado Eduardo Arana Mirabal, al magistrado Gustavo Ansaldo Hernández y a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez que actúen conforme a su responsabilidad, que no es poca. Y le venimos a pedir dos cosas muy concretas. Primero, que no generen una mayoría artificial en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la tiene morena. Y se la dimos los más de 700 mil votos que obtuvimos en la Ciudad de México. Hoy el PRD a toda costa quiere invertir esa relación en la Asamblea Legislativa. Nos quieren quitar diputados que ganaron en sus distritos y nos quieren quitar diputados por la vía plurinominal. Y eso se llama fraude electoral. Le queremos decir al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que no quiera generar una mayoría artificial en la Asamblea. La mayoría la tiene y la va a tener morena. Y así vamos a arrancar el 17 de septiembre con una mayoría de diputados de Morena. No queremos que por la fuerza nos quieran poner como diputado al líder de los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Distrito Federal. Porque ya le fue a decir a Mancera que lo va a apoyar para la candidatura presidencial y por eso Mancera lo quiere poner de diputado local. No lo vamos a permitir. El compañero Felipe de la Cruz le ganó y le ganó en buena lid y no vamos a aceptar que nos cambien ese resultado. No queremos imposición de ningún diputado. Y tampoco queremos que de manera artificial nos quiten a diputados que por la vía plurinominal nos tocan a Morena porque le ganamos por más de 100 mil votos al PRD en esta ciudad y no queremos amanecer un día con que resulta que ya el PRD tiene más diputados que Morena. Eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Y les decimos a los magistrados ¿Acaso ellos no van a ver las pruebas y pruebas y pruebas que ya presentamos de que el gobierno del Distrito Federal se metió con todo a operar el fraude en Iztapalapa? ¿Acaso los magistrados no vieron que les ganamos la mayoría de los votos en Iztacalco y por eso los diputados locales de Iztacalco son de Morena? Y el caso más alarmante, más evidente es el de Gustavo Amadero con Víctor Hugo Lobo. Los diputados locales así como los federales le ganamos por más de 20 mil votos en Gustavo Amadero al PRD y nos quieren hacer creer que más de 20 mil personas votaron por nosotros a favor de los diputados de Morena y votaron a favor de Víctor Hugo Lobo. Eso se llama fraude electoral y no lo vamos a permitir en Gustavo Amadero. Por eso decimos que los magistrados no se equivoquen, que hagan su trabajo con responsabilidad y les vamos a reconocer que hicieron bien su trabajo. Si no lo hacen los vamos a llamar cómplices del fraude electoral y por lo tanto les vamos a decir que también será delincuentes electorales. Ojalá que no nos den motivos para llamarlos así. Por último les quiero decir compañeras y compañeros los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa vamos a estar a la altura de las necesidades del Distrito Federal. Vamos desde la Asamblea Legislativa a cambiar el rumbo de la Ciudad de México. Que no tengan duda el voto mayoritario por Morena fue el voto para cambiar el rumbo de esta ciudad y lo vamos a hacer desde la Asamblea Legislativa con o sin el apoyo del gobierno de la ciudad. Si el gobierno de la ciudad entiende el voto mayoritario el gobierno de la ciudad tiene que dar un viraje. Y si el gobierno de la ciudad no entiende este voto mayoritario a pesar del gobierno del Distrito Federal vamos a cambiar el rumbo de esta ciudad. ¡Viva Morena compañeros! ¡Viva la democracia! ¡Viva nuestros delegados legítimamente electos! ¡Viva nuestros diputados electos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal! ¡Muchas gracias! ! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia!